Ahí le va Te salió barriga la que se reía de todas las mujeres cuando la veía Y que era la única que le lucía y lo que se colgara y lo que se ponía Porque lo de afuera era lo que importaba y como se portara de nada valía Ya le pasó el brillo y le pasó la bulla Y tan peor que las otras las que criticaba Y dejenla quietica no le diga nada porque ella el espejo la tiene engañada Y dejenla quietica no le diga nada porque ella el espejo la tenía engañada La pura barriga la que se burlaba de todas las mujeres cuando ellas pasaban Y se le escurrieron a la que pensaba Que nunca en la vida a ella le pasaba Baila que la decencia nunca conocido Ya lo que se ponga no le luce nada A que sigan gozando Con los doctores de la Carranca Y era plata y se las creería Se las arreglaba con la cirugía Pero como dijo la vecina mía Y le tocará hasta sepa que otra se ría Pero como dijo la vecina mía Y le tocará hasta sepa que otra se ría Ay, ahí le va ¡Daña! ¡Daña! La próxima elección, ay no voy a ser tan pingo Las otras elecciones, no voy a ser bolsona Y en estas que pasaron, perdí hasta los calzones Si me eches lo que me eches, no me pasa el ardor Ay todavía no he podido, conseguir la pomada Ay pa' que a estas alturas, no sane la pelada Ay que cosa tan arrecha, ay que le vamos a hacer Si me eches lo que me eches, cuatro años no va a arder Se me cayó la finca, por dar al rabo de ellos Y ahora si no me llaman, ni pa' damión consuelo Y por ponerme de pingo, y por ponerme de credo Que los acompañara, y ahora si andan en riendo Y tan seguro que estaba, y bien planeado lo tenía Que de hora en adelante, otro gallo cantaría Y tanto que yo soñaba, que iba a sacarme el clavo Y vea como nos dejaron, con el burro enjalmao Música Tenía una barbachita, y pa' algo me iba sirviendo Pero con estas cosas, me fueron sacudiendo Y ya me puse hasta blanco, y hasta se me fue el sueño Solo de estar pensando, que otros si están comiendo Y no hay oscita, me quieto, espérame a la otra Que quita que la logre, y así me recupero Eso si es bien arrecho, que uno queda sin ganas Pero dar en la rosca, es lo que más espero Para que sigan gozando, los jóvenes El día de las elecciones, no quedó ni un almuerzo Y nos mamaron gallo, nos sacaron el cieso Y lastimado el trabajo, se perdió todo el empeño Las buenas intenciones, de nada nos sirvieron ¿De qué le sirvió a uno, portarse tan atento? Pa' que a la última hora, todos se estén torciendo Y todavía me pregunto, que qué nos pasaría Si nos faltó fue plata o faltaron más mentiras Bueno, bueno muchachos A los que vinimos aquí, nos vamos a cantarle a esta gente Vamos a brindarles todas mis canciones Con Carlos Rodríguez Ya llegó el compositor El que escribe, arregla y canta Aquí llegó con sabor a formar esta parranda Y todo el grupo le llegó Ya llegó a tocar carranca Porque aquí vine, fue a gozar Y lo vine, fue a complacer Porque aquí es a parrandear Y no hay tiempo ni pa' beber Porque aquí es a parrandear Y no hay tiempo ni pa' beber Mis hijos, mi niña Y no hay tiempo ni pa' beber Y no hay tiempo ni pa' beber Si el que me pida una canción con gusto lo complaceré Porque paso es que aquí estoy yo con la rumba hasta amanecer Porque paso es que aquí estoy yo con la rumba hasta amanecer Mis agradecimientos para mis seguidores Gracias por el aprecio que dan a mis canciones Pues brindame su afecto y amuestra de cariño Que en todas las regiones han tenido conmigo Que en todas las regiones han tenido conmigo Aquí estoy con mis canciones que a ustedes les encanta Que no puede faltar ahora ninguna parranda Que no puede faltar ahora ninguna parranda Porque esta sangre llevo yo y por eso es que vine a cantar Las que mi pueblo me inspiró y ahora se las vengo a brindar Y ahora se las vengo a brindar Repítamelo como usted sabe Medios de comunicación Muchas gracias ¡Vamos Paja Pablo! ¡Jimmy! ¡Ay! Siempre las quieren escuchar en donde quiera que yo esté Se las acabo de tocar y que las repita otra vez Paso es que me tienen acá y con gusto les repetiré Que la de Strato 8 me deprime el lugar Y mírala como anda que no puede faltar Después del honorable le dé a la recostado Que sigue el marranito y los lujos de cuñao Ahora la barrigona va a acabar de arreglar Y que la Strato 8 otra vez sin parar Que suelte el sinvergüenza o le dé a charroscao Y con esta rumita va quedando arreglado Que conecta ¡Ay! ¡Ahí les va! ¡Jóétela como ustedes saben! ¡Jóétela como ustedes saben! Amigo pide otro trago este si aquí conversamos No pregunte quien lo paga que pa' eso es que trabajamos Yo trabajo como un burro y la platica que me gano Es tratar con mis amigos y dame gusto jartando Compa de eso si no es vida Usted es un irresponsable Pecero usted no sea sapo que pa' uno vivir contento Toca tarjar tu guarapo Compa de eso si no es vida Usted es un re sinvergüenza Pecero no sea metido que si yo vivo jartando Eso es lo problema mío Eso es mesa ¡Ropa! Amigo yo no lo dejo porque usted si me comprende Y es que yo entre más le gaste usted Usted es a mí más me quiere Y que nunca se me quiten esas ganas de jartar Que le suban lo que quieran No la vayan a acabar Compa de eso si no es vida Pejor que pague el mercado Vecino usted no sea sapo que saquen Me ten cobrando yo ya estoy acostumbrado Compa de eso si no es vida Su mujer lo va a dejar Vecino no sea metido Que otro hombre como soy yo Ella donde lo va a encontrar ¡Ay! Oye es que dice la gente que yo ando en Guarajilao Lo importante es que yo ande de la barriga alentado Con la ropa no me afano Que pelota si no andamos Los vecinos nos regalan La que ellos ya van dejando Compa de eso si no es vida Usted es un irresponsable Pecero usted no sea sapo Que pa' uno vivir contento Toca tarjar tu guarapo Compa de eso si no es vida Usted es un razo y vergüenza Pecero no sea metido Que si yo vivo jartando Eso es lo problema mío Borracho es que estoy contento La vida tiene sentido Con la primera que me eché Me siento comprometido La mujercita que tengo Ella si me considera Le tocó buscar trabajo Y si no como no fuera Compa de eso si no es vida Mejor que pague el mercado Vecino usted no sea sapo Que esa que me esté cobrando Yo ya estoy acostumbrado Compa de eso si no es vida Su mujer lo va a dejar Vecino no sea metido Que otro hombre como soy yo Ella donde lo va a encontrar Música Música Pasaron los tiempos Como es natural De aquellos momentos Hoy no queda nada Solo los recuerdos Que nunca se olvidan De aquellos lugares Que bien se pasaban Solo los recuerdos Que nunca se olvidan De aquellos lugares Que bien se pasaban Bonita esa vida En la simplicidad Sin nada que fingir Sin nada que ocultar Se fueron los viejos Que un día trabajaron Y los que quedaron Ya no son igual Ya no están los viejos Que un día trabajaron Y los que quedaron Ya no son igual Música Esos tiempos Que bien se pasaban Tiempos Que nunca regresarán Solo miro Que todo ha cambiado Y que ya nunca Podrá ser igual Estos tiempos Que bien se pasaban Tiempos Que nunca regresarán Solo miro Que todo ha cambiado Y que ya nunca Podrá ser igual Música Opa Música Pasaron los tiempos como es natural y de aquellos momentos ya no queda nada Tan solo añoranzas quedan en el alma y aquellos lugares que bien se pasaban Tan solo añoranzas quedan en el alma y aquellos lugares que bien se pasaban Ya no están los montes, no veo las quebradas, no existe ya nada de lo que un día fue Ni de aquellas fiestas que varias semanas feliz se pasaba, ya nada se ve Ni de aquellas fiestas que varias semanas feliz se pasaba, ya nada se ve Esos tiempos que lo disfrutamos que solo el campo nos podía dar Solo miro que todo ha cambiado y que ya nunca podrá ser igual Esos tiempos que lo disfrutamos que solo el campo nos podía dar Solo miro que todo ha cambiado y que ya nunca podrá ser igual Solo miro que todo ha cambiado y quizás nunca podrá ser igual Esta vida de repente de una le cambia a la gente, a algunos se les complica y a otros se les acomoda Me levanté una viudita que llegó como mandada y antes que otro aprovechara Toco metela con toda, yo que andaba más arriao y como me cambió la suerte Ahora me levanto tarde y como lo que se me antoja Ya van como un par de añitos sin tener que trabajar Ahí la estamos echando, bueno yo si la saco a pasear Y mientras aguante una finca yo no la pienso olvidar Y es que pa' lo que ella estaba ahora se anda bien gordita Y ni ropita le compraba y ni zapato la viudita Y le compré buenos calzones que ahora se anda bien bonita Y ella sabe que la quiero y nunca estaba interesado Y lo que me toca de arrecho pa' aguantarle a los pelados Que el disjunto no le daba lo que yo hasta ahora le he dado Y ahí le voy acomodando lo que le dejo el finao Desde que ando con la viuda yo la paso muy contento Porque me cambió la vida pero en un ciento por ciento Antes andaba más limpio que mi pato mami un tito Y hoy no me hace falta nada Estreno todos los domingos el viejito nos dejó Cuatro fincas con ganado y tanto que le voy haciendo Y bastante nos ha aguantado Anima bendita el viejo arribate descansando Y que no la pase sufriendo por lo que dejo aquí abajo Que eso no se está perdiendo lo estamos aprovechando Y ahora si están buenas manos por eso ella no se afana Y yo si es que le doy gusto yo si se paga en la lana Ya tengo listo el ternero pa' otro fin de semana Y que va a quedar en las tablas la gente vive garlando Y que ya no le está quedando ni leche pa' echarle un gato Y menos mal que mi viudita de nada se está quejando Y porque digan lo que digan gusto si nos estamos dando Y que va a quedar en las tablas la gente vive garlando Y que ya no le está quedando ni leche pa' echarle un gato Y menos mal que mi viudita de nada se está quejando Y porque digan lo que digan gusto si nos estamos dando Y porque digan lo que digan gusto si no estamos dando Y porque digan lo que digan gusto si no estamos dando Es moreni, está muy bella y ella se encuentra solita ¿Cuál será el afortunado de esa china? Tan bonita cual será el afortunado de esa china Tan bonita cual será el afortunado de esa china Tan bonita Se pone traje de flores y así queda encantadora Se pone traje de flores y así queda encantadora Y pasa por el lado de uno como una casa Digadora pasa por el lado de uno como una casa Digadora pasa por el lado de uno como una casa Digadora No contesta ni el saludo y es un poco mal geniada No contesta ni el saludo y es un poco mal geniada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Música 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 Si la quiero y también la llevo en mi vida Ahí está mi paisano con su noviecita Y ahí anda mi hermano con su mujercita Y él anda pensando que es la más bonita Que escogió de todas la más juiciosita Y tanto que él hablaba que nunca lo haría Que mejor se estaba libre toda la vida Que con una besa nunca lo verían Que con cualquier vieja no se amarraría Ahí está mi paisano con su noviecita Y ahí anda mi amigo con su mujercita Y él está convencido que es la más bonita Y no cambia por nadie la más juiciosita Y que ni le cocine ni le plancha y lava Pa' que ella pa' esas cosas no está acostumbrada Y el pobre pendejo le tiene empleada Pa' que a su reinita no le falte nada ¡Ay, hija de onda! ¡Ay, hija de onda! Vean a mi paisano con su noviecita Y ahí anda mi hermano con su mujercita Anda presentando la más juiciosita Que encontró de todas a la más bonita Y la pasea en la calle a todos la presenta Como si ninguno se la conociera Al pobre muchacho le llegó el domingo El amor es ciego o es que se hace el pingo Música Regreso al pueblito, la que no volvía Se fue colorada y llegó a escoloría Regreso al pueblito, la que no volvía Ya llegó sin ganas, flaca y hoy un día No le duró nada el pajarito de oro Que le habían pintado pa' allá en la ciudad Quizás se le puso alta la canoa Y otra vez la casa le tocó buscar Quizás se le puso alta la canoa Y otra vez la trocha le tocó buscar Ay, ya aterrizó, la que voló en avión por unos días Ay, andar a pata, ay, la que a pata ya no se movía No le duró nada el principito azul que había mirado Y resultó pelado, ay, de repente el más acomodado Regreso al pueblito, la más estirada Se fue a buscar lana y salió trasquilada Regreso al pueblito, la más estirada Ya llegó mansita, la más estirada Lo vio bien pinchado, ay, con buena ropita De la semanita que se habían ganado Lo vio bien montado, dando su vueltica En su camionetica que le habían prestado Lo vio bien montado, dando su vueltica En su camionetica que le habían prestado Ay, ya aterrizó, a que voló en avión por unos días Ay, andar a pata, ay, la que a pata ya no se movía No le duró nada el principito azul que había mirado Y resultó pelado, ay, de repente el más acomodado Música Que por estas tierras nunca volvería Derezo al pueblito, la más convencía Ya llegó de nuevo, flaca y aflía El fin de semana todo le gastaba Y pensó que el bolsillo lo tenía bien lleno ahí Se la comió a cuento, puso la carnada Y ella rapidito le picó el anzuelo Se la comió a cuento, puso la carnada Y ella rapidito le picó el anzuelo Ay, ya aterrizó, a que voló en avión por unos días Ay, andar a pata, ay, la que a pata ya no se movía No le duró nada el principito azul que había mirado Y resultó pelado, ay, de repente el más acomodado Y necesita mujer bonita, eres mi única ilusión Y necesita mujer bonita, eres mi única ilusión Eres la mujer que quiero con todo mi corazón Eres la mujer que quiero con todo mi corazón Ay, Inesita, dame un besito Ay, Inesita, dame un besito Que sos tú la dueña de mi vidita Que sos tú la dueña de mi vidita Ay, qué bonito es amar a un cariñito sincero Ay, qué bonito es amar a un cariñito sincero Por eso feliz yo soy y con mi amorcito que quiero Por eso feliz yo soy y con mi amorcito que quiero Ay, Inesita, dame un besito Ay, Inesita, dame un besito Que sos tú la dueña de mi vidita Que sos tú la dueña de mi vidita Ahí le va Ahí En la pringamosa, planta rasquiñosa En la pringamosa, planta rasquiñosa Que la pelucita deja comezón Que la pelucita deja comezón Le pico a Teresa, le pico a Estelita Le pico a Rosita y a Encarnación Dile a Doña Amparo y a Margarita Que tenga cuidado con la pelucita Que la rasquiñita no se le ha quitado Que la rasquiñita no se le ha quitado Dile a Doña Amparo y a Margarita Que tenga cuidado con la pelucita Que la rasquiñita no se le ha quitado Que la rasquiñita no se le ha quitado Suéltela como te sabe Que yo soy un chupaflor Dicen todas las mujeres Pero no saben que tengo Secretos pa' que me quieran Y ella que se la daba De muchas cosas se me pegó Yo tengo mi secretico Que no me falla para el amor Yo tengo mi secretico Que no me falla para el amor Que yo soy un chupaflor Dicen todas las mujeres Pero no saben que tengo Secretos pa' que me quieran Y ella que se la daba De muchas cosas se me pegó Yo tengo mi secretico Que no me falla para el amor Yo tengo mi secretico Yo tengo mi secretico Que no me falla para el amor Yo tengo mi secretico Que no me falla para el amor Yo tengo mi secretico Eres mi estrella y terrante Eres mi oveja perdida Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Eres mi estrella y terrante Eres mi oveja perdida Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Eres de las que me faltan Para ganar la partida Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres de las que me faltan Para ganar la partida Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Río Boyacano Muchas gracias maestro Jorge Velosa Ruiz Eres mi ángel de la guardia Por tu dulce compañía Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres mi ángel de la guardia Y por tu dulce compañía Y eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Eres mi campana al viento Anunciando la alegría Mejor dicho eres el sol Que alumbra la vida mía Y eres mi campana al viento Que anunciando la alegría Mejor dicho eres el sol Que alumbra la vida mía Música 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 Música